Muchas gracias Rosita Gracias Yo le voy a pedir a Rosita, nuestra secretaria robótica imaginaria que nos haga un dibujo estaría muy interesante ver un dibujo de Rosita, ¿no lo creen? Ya lo hicimos Dani ¿Te acuerdas que en una clase nos pediste que dibujáramos a Rosita? No, pero pedirle a Rosita que dibuje Ah Sí, ¿no? Estaría padre ver un dibujo hecho por Rosita Nosotros ya la dibujamos Es que Dani siempre va como un paso adelante Porque a Rosita ya la dibujamos O sea cada uno de nosotros en nuestra imaginación pero ahora falta que realmente se presente Exactamente Un día vamos a conocer a nuestra querida Rosita Este Y bueno pues yo hoy estaba muy emocionado de la clase de hoy Este porque pues la verdad es que México es un país que quiero mucho y que independientemente de todo lo que se hable y lo que se diga ahorita hay muchos podcasteros ahí en TikTok que ya saben ¿no? No, pues es que la revolución y la independencia no es como nos la pintaron y que si sí o que si no en realidad eso a mí pues como que no no me interesa mucho pero sí creo que hay una parte muy bonita de la historia que pues al menos podemos rescatar o que podemos aquí como que pues ir ir no sé pensando en pijama training ¿no? Entonces le quiero poner a León ahí para que tal vez se familiarice con lo que llamaría la historia de nuestro país los héroes de la independencia mexicana entonces aquí enfrente este señor que está aquí es el cura don Miguel Hidalgo y Costilla es el señor que está pelón que fue oficialmente el que dijo un día ya basta de la opresión española y entonces en esta iglesia que está aquí atrás pues platica la leyenda que promulga el grito ¿no? el famoso grito no es que haya gritado así de sino que en realidad se sube hasta la punta de la iglesia y convoca a los mexicanos pues a tener una independencia ¿no? y hace aquí su estandarte con la virgen de Guadalupe que es la madre Tonantzin que bueno pues es una referencia muy importante de la divinidad femenina y lo acompaña otro gran personaje famoso que es este de aquí del paleacate entonces pues siempre para los mexicanos ha sido como el pelón y el del paleacate ¿no? es así como que los niños en la escuela luego luego le hacen la referencia al viejito y al del paleacate el del paleacate este José María Morelos y Pavón ese era su nombre completo pues había sido alumno de Miguel Hidalgo y Costilla y eran cuates entonces pues se avientan este ahí a la aventura ¿no? y bueno hay bastantes más aquí en este cuadro pero me quiero enfocar principalmente en esta señora de acá eh sí para que no se vea tanto el patriarcado van a decir no pues ya me traen fomento el patriarcado y aparte México entonces vamos a enfocarnos aquí en esta señora que yo me gustaría como yo no me hace el nombre me gustaría preguntarle a Gracia y a Lulú si ellos nos pueden decir el nombre de esta doña a ver quién se lo sabe Doña José Ortiz de Domínguez correcto la poderosísima Doña José Ortiz de Domínguez y su esposo que seguramente por ahí anda no sé muy bien quién sea eh y bueno la verdad es que siempre estudio y siempre releo y releo el papel que tuvo cada uno de los personajes y siempre se me olvida y lo peor de todo no es eso sino que saco mis propias conclusiones e invento mis propias historias entonces cambio la historia de México y eso pues tampoco está tan bien ¿verdad? porque pues es así de no espérate Dani no digas esas cosas pero pues el mundo de aquí todo se vale y hoy vamos a hacer un ejercicio bastante interesante porque justamente vamos a deformar la historia a través de dibujar en caricatura y a través de el dibujo entonces vamos a trabajar con el estilo cool que ya el último estilo cool yo voy a abrir un programa que se llama Illustrator en el que hace tiempo no trabajo pero que sí me gustaría trabajar aquí un poquito para simplificar pues esto que estamos haciendo del estilo cool ahora voy a poner de este lado la fotografía de nuestros tres héroes de la independencia mexicana ahí podemos ver pues al pelón al del palacate y a doña José Fortil de Domínguez no a Hidalgo a Morelos y a José entonces voy a empezar esta clase con nuestro ya famosísimo calentamiento y en este calentamiento vamos directamente a empezar a dibujar a nuestros personajes de la independencia y ahorita vamos a empezar a trabajar pues con todo este rollo de la imaginación como yo les platicaba muchas veces clase de historia de niño pues yo me me dejaba mis propias historias luego con todo lo que se platica de que los niños se héroes de que ni tan no sé qué pues agarré y me di vuelo entonces vamos a empezar a dibujar aquí a nuestro queridísima figura principal de la independencia el cura don Miguel Hidalgo y Costilla en estilo cool yo lo voy a ir haciendo con figuras geométricas porque hace mucho tiempo no trabajo les digo con este programa y entonces lo primero que vamos a hacer tú allá en casita pues es oficialmente agarrar tu lápiz vamos a agarrar nuestra hojita de papel o nuestro papel o nuestra libreta o donde tú quieras dibujar y creo que ya todos los que estamos en esta clase tenemos suficientemente dominado el estilo cool para poderlo empezar a hacer más extravagante entonces voy a crear primeramente el cuerpo de este personaje que recuerda estamos haciendo una letra O porque posteriormente voy a dibujar la cara de mi personaje que también va a ser otra letra O ahora lo divertido de esta clase y lo padre que vamos a empezar a trabajar hoy es que tú puedes deformar las figuras y quiero que las deformes en esta clase todavía un poquito más es decir quiero que lo exageres lo más que se pueda por ejemplo tal vez yo la pancita de don Miguel Hidalgo y costilla no la haga pues tal cual como la estábamos viendo hace ratito tal vez la hago más gordita fíjate bien cómo cambiaría por completo el estilo de mi personaje recuerda que aquí van a ir las patitas que aquí van a ir las manitas y que aquí va a ir la carita ¿no? entonces si tú conoces un poquito cómo va a quedar tu figura vas a empezar a moldear a los personajes según tu conveniencia los vas a poder hacer más gorditos más chaparritos por ejemplo tal vez el rostro del cura Miguel Hidalgo lo hacemos un poquito más achatado y eso pues se vería bastante 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 divertido tal vez si tú quieres hacer al personaje un poquito más flaquito también lo puedes hacer más flaquito y recuerda que aquí irían las patitas las manitas y posteriormente la carita entonces el objetivo de esta clase es que tú vayas integrando ¿no? cómo quieres que quede tu personaje al final uno de los retos es que vamos a hacer que el cura Hidalgo se parezca y que nuestra caricatura quede un poquito como él entonces puedes dibujar el cuellito que es la zona que va a unir ambas partes de nuestra caricatura yo ahí lo estoy haciendo el cuello pues nada más como dos líneas y posteriormente vamos a dibujar las piernitas que ya lo hemos hecho bastantes veces aquí en el estilo cool pero ahora el objetivo es que tú comiences a deformar la figura para que quede un resultado distinto al que ya hemos hecho y por ejemplo si tú decides hacer tu O un poquito más redonda entonces el personaje quedaría distinto a como lo estábamos haciendo de este lado yo lo que quiero que hagas hoy lo que necesito que integres esta clase es empezar a hacer diferentes propuestas de la misma caricatura entonces vamos a dibujar a nuestro querido cura Miguel Hidalgo un par de veces lo vamos a dibujar dos veces a Miguel Hidalgo uno un poquito más patón otro un poquito más pantoncito otro un poquito más delgado entonces entonces vamos a hacer nuestro primer dibujo ahí podemos dibujarle las manitas a nuestro queridísimo Miguel Hidalgo y yo en este caso le voy a poner una manita arriba donde va a estar agarrando pues justamente el estandarte y nada más le vamos a poner así sus manitas también puedes dibujar un poquito del pie de Miguel Hidalgo con la letra C que ya está pues todos nos la sabemos aquí en la clase de Pijama Training y también le puedes empezar a dibujar por el momento las orejitas y le puedes dibujar un poquito no todo pero tal vez le podemos hacer un cachito de cabello nada más como para tener un poquito la estructura de este señor allá habría un cachito de cabello por abajo y habría un cachito de cabello por arriba muy bien ahorita recuerda que solo estamos dibujando el esqueletito del cura Miguel Hidalgo porque cuando lo acabemos ahí nomás el esqueleto no le vamos a dibujar ojos ni boca ni nariz ni nada vamos a experimentar otro tipo de esqueleto para Miguel Hidalgo y otro tipo de esqueleto a qué me refiero bueno pues que vamos a empezar de nuevo con la cara y con la pancita pero fíjate bien ahora en vez de dibujar un círculo como este que le dibujé la primera vez voy a permitir exagerarlo más y ahora sí voy a hacer un círculo tal vez mucho más ovalado o puedo hacer un círculo mucho más chato tú decide el tipo de figura y de esqueleto que le quieres dar aquí a nuestro padre de la patria y lo mismo voy a hacer con la cara si antes yo tenía una carita de esta forma hoy voy a permitirme distorsionar por completo la cara y ver qué sucede si le pongo la cara una cara de otra de otra forma sigue siendo un círculo o sea la forma va a seguir siendo un círculo lo que va a cambiar en realidad es el volumen la volumetría de ese círculo y vamos a hacer el experimento ahorita únicamente con este con Miguel Hidalgo ahí le estoy poniendo yo su cuellito tal vez ahorita le empiezo a dibujar un par de orejitas nada más para ver cuál sería la diferencia entre un entre un tipo de esqueleto y el otro fíjate ahí cómo va cambiando por completo ya el estilo no sólo el estilo del personaje sino que también estoy haciendo ya una transformación en cuanto a su actitud le voy a poner las piernas pero tú aquí puedes decidir fíjate qué chistoso si quieres que sea un personaje más chaparrito entonces le dibujas las piernas un poquito más cortitas y ve la gran diferencia que va a suceder cuando tú hagas los dibujos diferentes ah quiero aprovechar para darle la bienvenida a Elian que se acaba de conectar hola Elian buenos días saludos hola nuestra tablet no sirve muy bien entonces probablemente no hablemos mucho mi tablet la tablet de ella ah muy bien no se preocupen pues estamos aquí dibujando dos veces a nuestro queridísima figura de la independencia el señor don Miguel Hidalgo y Costilla miren qué chistoso este trae aquí un papel de baño no había visto no no sé si sea papel de baño pero parece entonces estamos viendo los diferentes tipos de personalidad que le podemos dar a un personaje nada más por dibujarle la cara más ancha más larga el torso un poquito más chaparro más alargadito entonces yo aquí estaba queriendo hacer las patitas de este muñeco mucho más cortitas a ver qué resultado me va a arrojar y pues las manos generalmente van a tener que tener la misma longitud para que no se vea tan raro porque si le dibujas brazos muy chiquitos pues sí va a parecer que tiene ahí algún tipo de de malformación ¿no? entonces generalmente los bracitos siempre van a quedar en el mismo tamaño y ya que tengas estos esqueletos entonces ahora sí como decía mi maestro Abelardo le podemos echar la carnita entonces para eso yo me voy a pasar a otro programa ahora sí Photoshop en donde puedo dibujar con mi tableta Dani pon otra vez pon otra vez la foto del cura a ver acá anda voy a dejar de compartir tantito para compartirles justamente Photoshop ahí estamos entonces ahora ya que tienen a sus personajitos dibujados el esqueleto por llamarle de alguna manera ya podemos comenzar a dibujarles la ropita y todo lo que lo que venga pero antes de seguir dibujando al cura Miguel Hidalgo vamos entonces a hacer el exoesqueleto o el esqueletito de Josefa María Ortiz de Domínguez y de el cura Morelos se va a tratar un poquito de lo mismo vamos a intentar dibujar diferentes versiones o al menos dos versiones diferentes de Morelos pero ahora sí lo vamos a exagerar y vamos a aprovechar aquí que tenemos la presencia de los niños para echar a andar nuestra fantasía por completo y vamos a intentar dibujar a un Morelos fuertísimo así enorme grandísimo que parece que fue diez años al gimnasio diario y es un tronco gigante completamente musculoso entonces evidentemente pues no vamos a dibujar un circulito y una carita así porque pues sería como que va a tener un poquito la misma energía que nuestros dibujos anteriores y ahora si el estilo cool lo vamos a deformar por completo y la letra O que anteriormente estábamos manejando para hacer el pecho ahora lo vamos a convertir fíjense como en una letra O pero puntiaguda de abajo no sé muy bien cómo explicarlo pero parece una pera podría parecer una pera vista hacia abajo imagínate que aquí tiene su pistilo y esto aunque tú no lo creas va a ser en realidad el pecho de Morelos aquí van a ir sus patitas y aquí van a ir sus brazotes pero lo vamos a dibujar bien fuerte entonces más o menos así es como te puedo adelantar que va a ir nuestro dibujo pero la idea es que tú esta O con la que generalmente comenzábamos nuestro monito en el estilo cool ahora lo dibujes como si fuera una O de un hombre muy muy fuerte ya que tengas tu letra O de este fortachón que estamos dibujando ahorita también le vamos a dibujar las piernas tú puedes aquí morirte y botarte de la risa porque si le dibujas unas piernas largotototototas como la que yo le estoy dibujando aquí ahorita en este momento a nuestro querido Morelos pues entonces vas a tener un tipo de cuerpo bastante chistoso ¿no? imagínate que aquí va a ir la carita de Morelos y sus brazos vas a tener a un personaje muy patón pero ¿qué pasa si yo le decido hacer unas piernas cortitas 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 entonces mi personaje de Morelos va a ser un personaje muy fuerte pero muy chaparro y entonces eso también puede que le dé pues mucho humor a lo que estamos construyendo ahorita no para burlarnos de nuestros padres de la patria ¿verdad? sino para realmente poder hacer ejercicios de experimentación dibujística entonces tú aquí te puedes divertir decidiendo qué tan patón o qué tan chaparro quieres que esté tu personaje de Morelos ahora una vez que hayas terminado de dibujar sus patitas vamos a dibujarle los brazos pero esta vez si vamos a cambiar un poquito el tipo de brazo que le vamos a dibujar ¿por qué? porque recuerda que vamos a ser un personaje bastante fuerte entonces vamos a aplicar el estilo cool 2.0 de nuestro amigo Carlos Mariano y vamos a dibujar el brazo en vez ahora de como un tubo vamos a dibujar el brazo con dos círculos y un último circulito para la mano cuando le echemos carnita como decía mi profe Abelardo entonces va a quedar pues una manga de alguien bastante fuerte como puedes estar viendo ahí del otro lado dibuja también dos círculos uno sería para el bíceps o el antebrazo y otro sería para el brazo como tal y dejas uno más chiquito para la mano ya tenemos a un morelos bastante fortachón bastante fuerte y vamos a rematar este morelos fortachón que no salió del gimnasio durante toda la independencia con una cara que debe de tener un cuello bastante prominente entonces vamos a dibujar el círculo o la letra o que corresponda a nuestro personaje y aquí todavía te puedes divertir más porque si tú decides que la cara no sea el típico circulito sino que sea realmente un óvalo entonces el personaje puede quedar muy 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 divertido y podemos hacer caricaturas la verdad muy padres y bueno ahorita estamos tomando a los padres de la patria como ejemplo pero la idea es que tú esto lo puedas reproducir con quien sea ahora el cuello de este personaje fortachón pues va a tener que ser bastante grueso entonces si te fijas yo aquí estoy proponiendo dibujarle el cuello o las líneas del cuello muy separadas para que se vea que tiene un cuerpo fuerte eso me va a obligar a borrarle el detalle que teníamos al inicio y si yo ya le pongo aquí fíjense que divertido se ve este muñequito y que padres figuras podemos construir nada más haciendo garabato no vamos a terminar por completo ahorita a nuestro morelos pero si le vamos a dibujar una oreja le vamos a dibujar el paleacate que yo creo que es lo más representativo y es muy fácil dibujarle el paleacate porque solamente le pones una línea atravesada de la parte superior de la oreja a la otra oreja puedes dibujar un poco de cabello como lo hicimos con el queridísimo Miguel Hidalgo y para hacer la cara vamos a ocupar unas técnicas diferentes que vamos a aplicar ahorita con nuestro querido Morelos y luego haremos la cara ya de Miguel Hidalgo vamos a dibujarle una nariz en forma de U que salga desde el paleacate fíjate que chistoso se puede ver y le vas a dibujar el tipo de ojito que tú quieras a nuestro querido Morelos le puedes dibujar un ojo muy grande también como si fueran dos letras U y le pones sus pupilas recuerda que las pupilas también las puedes dibujar un poquito más grandes y por último puedes dibujar una sonrisa o si quieres que se vea un poco más malo pues le dibujas ahí la boca más triste ¿no? ahí en otro cachito de la hoja que tengas vamos a dibujar a Morelos otra vez y vas a decir ¿cómo la que ya dibujamos dos veces a Hidalgo y dos veces a Morelos? pues sí nos vamos a echar otra vez a nuestro querido Morelos pero ahora en vez de que sea fuerte 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 así que se la pasó diez años en el gimnasio lo vamos a dibujar flaco 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 escuálido ¿te acuerdas de don Ramón del chavo del ocho? bueno más o menos algo así se va a tener que ver por lo que la O de nuestra pancita del queridísimo Morelos la vamos a hacer extremadamente delgada y va a aparecer más que una letra O como una salchicha con forma de cacahuate un cacahuate así hasta más delgado yo creo que lo podemos hacer le vamos a dibujar su cuellito y le vamos a dibujar unas piernas largas 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 pero ojo estas piernas largas largas se tienen que ver con un sentido con tu dibujo o sea tampoco se las dibujes nada más largas por exagerar ¿verdad? hazlo lo suficientemente largas para que se vean chistosas pero que se siga viendo un dibujo bien hecho los brazos que le vamos a dibujar también tienen que ser bastante largos y nada más vamos a dejar aquí nuestra manita en forma de círculo como referencia y ahora sí vamos a dibujarle la cara esta letra O y tú también aquí vas a poder decidir si hacer nada más una carita normal o puedes agarrar y divertirte y volverle a dibujar una cabeza bastante chata o le puedes dibujar una cabeza más grande para arriba diviértete poniéndole las orejitas puedes agarrar la forma que tú quieras recuerda que esto se trata de experimentar le dibujamos rápidamente sus patillas y le podemos dibujar una nariz y una boca diferente a la que hicimos anteriormente lo demás es un grito iana Gracias. Si ya vas acabando, es el turno de Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Que también le va a tocar su caricatura en pijama training. En el estilo cool. Hola Carlos, bienvenido. Hola, disculpame, es que no tenía internet. Quedas disculpado amigo, no te preocupes, no hay nada que disculpar. Bienvenido a pijama training, andamos dibujando a los héroes de la patria. Aplicando el estilo cool 2.0, el estilo cool 2.1 y el estilo cool exoesqueleto para hacer diferentes personalidades de cada personaje. Mira, este es el cura Miguel Hidalgo. Luego de este lado tenemos a Morelos, que puedes ver ahí, hicimos un Morelos bien flaquito y otro Morelos bien, bien fuerte, Totote. Pues ahora le va a tocar el turno a Josefa Ortiz de Domínguez. Vamos a dibujar una Josefa bien flaca, pero bien, 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 bien flaca. Y una Josefa Ortiz de Domínguez bien gorda, pero bien, 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 bien gorda. Entonces, para eso, pues ya te la sabes, vamos a empezar a trazar lo que sería el pecho de Josefa Ortiz de Domínguez, que sería un círculo. Y tú a este círculo le puedes ir dando el acabado que quieras. Comiénzalo a hacer con un trazo muy tenue. Por si no te gusta, pues para que puedas borrar, ¿verdad? Ahora, doña Josefa está bastante fácil porque trae una falda y pues prácticamente nada más tendríamos que dibujar la falda. Pero uno de los trucos que me dieron a mí cuando empezaba a dibujar es que hay que dibujar también lo que no se ve. Entonces, aunque Josefa Ortiz de Domínguez llevara una falda, pues vamos a dibujar lo que hay abajo de la falda, que serían sus pantalones o sus piernas. Entonces, no importa que al rato esto lo vayamos a cubrir aquí con una tela y vayamos a borrar las piernitas. De todos modos, las tenemos que dibujar para que entonces nuestro dibujo se vea natural. Fíjate qué chistosa va a quedar nuestra Josefa Ortiz de Domínguez. Ya luego le podemos poner aquí la ropa y como un poco la faja que trae. Puedes dibujar un brazo también hacia arriba. Una Josefa Ortiz de Domínguez bien fortachona. Le puedes dibujar su cuellito. Y puedes aplicar diferentes tipos distintos de rostro. Le puedes dibujar aquí también una barbilla. Tú puedes ir experimentando diferentes formas. Yo voy a aprovechar para ponerle la oreja. Y pintarle algo del detalle del cabello. Que mira cómo estoy haciendo aquí el cabello. Está muy fácil. Déjenme, me traigo mi foto para acá. Y en realidad aquí Josefa tiene una entrada que va desde aquí del de en medio. Y baja de esta manera. Y adelante, Carlos. Perdón, aquí. Este, que yo me perdí. Y como no estuve de otro poquito de la clase, no sé qué hacer. Pues mira, prácticamente tienes que dibujar a Miguel Hidalgo. Sí. A Morelos. Y a Josefa Ortiz de Domínguez. En estilo cool. Ok, gracias. Y aquí, aquí tenemos la fotografía de los tres. Es el del paleacate. El del estandarte. Y Josefa, que es esta de acá. Ahora, conforme vayas avanzando con tu Josefa Ortiz de Domínguez. Los otros participantes de la clase. Vamos a hacer una Josefa. Flaca, 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 flaca. Entonces, la O que correspondería a todo su torso y su pecho. Pues en realidad ahora va a ser una O muy delgada. Quiero todavía hacer un poco más de énfasis en cómo podemos exagerar la figura. Y fíjate bien el tipo de O que voy a dibujar para Josefa Ortiz de Domínguez. Este más que cacahuate o salchicha, va a parecer un churrumáis con limoncito. Un taquito así muy delgado. Y esta va a ser mi figura para el pecho de Josefa. Diviértete allá en casa y exagéralo. El chiste de esta clase, pues es reírnos, ¿no? Y platicar y a ver qué cosas tan exageradas me pueden quedar. Vamos a dibujar en las patas a doña Josefa Ortiz de Domínguez. Y también tienen que ser muy largas y muy delgadas. Entonces, fíjate cómo estoy haciendo trazos exagerados. No importa que lleve falda más adelante. Si tiene una falda y le tuviéramos que borrar, digamos, lo de la parte de adentro de las piernas. De todos modos, tú dibujales las piernitas para que entonces se vea más cómodo, se vea más natural la manera en la que esté parada la muñeca. Oye, Dani, mientras te cuento un poquito de doña Josefa. Por favor. Era una señora súper chida. Ella es la que descubre el plan que tienen los españoles para arrestar a los líderes de la independencia, a Morelos, a Hidalgo, a Allende. Entonces, ella lo descubre y avisa a Miguel Hidalgo y a otros de los líderes. Y entonces ya de esa forma se inicia la rebelión de estos héroes, ¿no? Entonces, participa en la conspiración y apoya al ejército insurgente, que es Hidalgo y todos sus amigos. Y Miguel Hidalgo, bueno, él es el que era padre, era cura, ¿sí? Y él es el que dirige el ejército para la independencia de México de los españoles. Y bueno, lo capturan y lo matan ya el año siguiente a la independencia. La independencia fue en 1810. Y este José María Morelos, también él fue un súper líder. Él continúa la lucha después de que muere Hidalgo. Y él es el que dirige el congreso, creo que de Chilpancingo, donde ya está, se declara la independencia formal ya de México. ¿Sí? Entonces, pues fue muy interesante porque esta lucha de independencia dura casi como 12 años, de 1810 hasta 1820 y tantos. Entonces, pues sí, fueron realmente personas muy valientes. Vieron su vida. ¿Sí me escucharon? Sí, sí, sí. Ok. Fin de la historia. Muy bien, de hecho. Yo creo que sin, oye, yo creo que sin Josefa Ortiz de Domínguez no hubiera pasado nada. No sé. Ya estaban trabajando, pero llega una mujer a, a como, pues literalmente avisarles de la, de la, de la, de la, de la, pero con la valentía de ella, de salir de su casa y les avisar y todo. Sí, sí, se la arrepió. Totalmente. Totalmente. Nuestra Josefa Ortiz. Y dicen que Morelos era muy guapo. Ah, pues dibujalo guapo. Hidalgo también, eh. Hidalgo era muy, muy, muy estudiado. Había estudiado muchísimo, leído muchísimo. Era un hombre con mucho conocimiento de la historia de, del mundo y, pues, con mucho valor, ¿no? Le gustaban los toros. Ah. Ah, mira, para todos los que están en contra de, de la, del deporte taurino. Y tenía hijos, además. Ahí tienen un buen motivo para hacer la de jamón. Vamos a empezar a dibujarle su trajecito. Velo copiando aquí de, de la foto que tenemos abierta. Vamos a empezar a dibujarle su trajecito. Y ahora sí puedes empezar a borrar trazos excedentes como las, los, los círculos estos en medio de. del brazo. dede. del pienso excedente. adelante. del brazo. del brazo. del brazo. del brazo. del brazo. del brazo. yo tengo una historia completamente rara de mi propia versión de la independencia mexicana algún día haría una película para que me critiquen un montón por ejemplo aquí le estoy haciendo su como que la parte de abajo del traje que trae este Morelos entonces voy a borrar con mi gomita pues obviamente esa parte de las piernas para que no se vea pero aquí fíjate que importante fue dibujar las piernas completas otra vez vuelvo a lo mismo para que nuestro dibujo se vea cómodo ya no viene la parte de abajo de las patitas de Morelos no importa tú invéntate algo recuerda también dibujar muy importante la parte de atrás del paleacate de Morelos ah yo lo estoy poniendo guapo como dijo Gracia y ahora estos mismos detallitos en la ropa lo puedes empezar a trabajar con el personaje delgadito y vamos a ver que resulta el chiste de esta clase es experimentar aquí le estoy poniendo su cinturón vamos a dibujarle también su faldita sí pues Hidalgo termina por vivir aquí en Guadalajara funda un instituto educativo muy importante aquí en Jalisco no pues no Entonces estoy haciendo yo aquí a mi Morelos flaquito, flaquito, flaquito También le voy a poner la parte de atrás Del paliacate Y le dibujo aquí unas botas así como si nada Podemos seguir con Josefa y a ver qué es Lo que resulta, a ver qué da Pues de trabajar Con estas figuras y con estos esqueletos tan distintos Que le estamos dando a cada uno Josefa trae aquí como un chal Entonces pues bueno, se lo vamos a tener que inventar también Y si nos queremos poner ahora sí creativos Y empezar a deformar la historia A nuestro gusto Entonces tú puedes agarrar uno de estos personajes Meterlos al universo de Carlos Mariano En donde la falla se apodera también de la independencia mexicana Y entonces yo voy a dibujar a una Josefa Ortiz de Domínguez Pero salida del año 2099 Entonces voy a dibujar a una Josefa futurista Le voy a poner unas rodilleras Y unas botas Con aeropropulsores para que pueda volar Y tú también allá en casa Puedes empezar a inventarle Disfraces Raros e interesantes A los héroes de la independencia Por ejemplo ¿Qué pasaría si Josefa Ortiz de Domínguez En realidad tuviera Una mochila Que junto con sus botas Con aeropropulsores Tuviera Cohetes espaciales Para que Josefa Ortiz de Domínguez Volara Nada más no se confundan por favor Y no es que aquí nos enseñó Que Josefa Ortiz de Domínguez Volaba en el espacio No, 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 no Y está grabado en YouTube Aquí Rosita tiene la La evidencia Que nos estamos divirtiendo Que nada más lo estamos aquí Inventando cosas exageradas Al personaje de Josefa Ortiz de Domínguez Yo le puedo poner aquí Un microfonito Y vamos a ponerle A Josefa Ortiz de Domínguez Una pistola Ultrasónica Del futuro Que tenga radio AM Y FM integrado Entonces ahí está mi Josefa Ortiz de Domínguez Espacial Vean nomás que maravilla Y pues hoy se celebra la independencia De los Estados Unidos De la República Mexicana Es un buen momento también hoy Para que muchos mexicanos Agarren la jarra Y se pongan hasta el queque Por eso en la noche Pues ya Pásensela chido Yo creo que es una fecha importante Dani Independientemente de a qué partido Le vayas Y de De todo lo que ha estado Pasado Pasando en México Y eso Es una fecha importante Porque es el último Grito del presidente Y este Y pues se han hecho cosas Quizás no se han hecho otras muchas Pero creo que es un momento Muy importante Y hay un eclipse el martes La luna llena Y un eclipse Que también pues No pues Luna llena Independencia de México Y aparte ya viene el otoño Ah que rico Entonces Sí Pijama es un partido Apolítico Laico Pero que tiene como intención Pues obviamente Todo este tipo de cosas Llevarlas ¿No? A la importancia que Que existe en nuestra vida Y yo justamente Siendo hoy Quince de septiembre Y dando las once horas Con un minuto AM Quería pedirle a nuestro Queridísimo doctor Javil Que nos platique un poquito Sobre la independencia Pero la independencia De uno mismo La independencia Interna Por ahí dice nuestra consultora educativa Que la salida es para adentro Y Pues nada Cuando a mí me Me dicen que algo es independiente En lo primero que pienso Es en el The Three Souls in my mind De Alex Lora Porque eso era rock independiente Entonces si me dices Música para la independencia mexicana Pues el rock independiente ¿No? Pero me gustaría que nos platicara Nuestro querido doctor Javil Pues justamente Cómo podemos llevar Esta importante fecha Día de la independencia Eclipse Luna llena Otoño A nuestra independencia Interna Pues mira El ejercicio Es el ejercicio De tu libertad Ojo con eso ¿Sí? Pero no puedes acceder A tu libertad Si no tienes autonomía Es decir Que te valgas Por ti mismo O sea Tú Como persona Tienes derecho A ser libre Y pueden incluso Meterte a la cárcel Pero lo que nunca Van a poder Pues quitarte Es tu libertad De pensar Tu libertad De ser Y eso Lo vemos En En grandes Personajes Como Nelson Mandela Como Luther King Como Hidalgo Como Morelos Como Josefa Ortiz Que No se dejaron De nadie De nadie ¿No? Y sacaron adelante Un pueblo completo Como todavía Lo estamos haciendo Pues Porque van surgiendo Personajes A lo largo de la historia Que precisamente Ponen el ejemplo Para que nosotros Podamos Pues recobrar Esa parte ¿Me entiendes? O sea Que tengamos nuestra libertad Complea Y finalmente La parte De esta libertad La más Grande que tenemos Es nuestra libertad De pensar Porque el ser humano Es un ser pensante Y no siempre Tenemos acuerdos Con los otros Que piensan De manera diferente Entonces Nunca te dejes Ahora sí que Convencer Por los otros Sino que expresa Lo que piensas Lo que tienes que hacer Es saber En dónde Puedes expresarlo Porque obviamente Si lo expresas En un lugar inadecuado Te puede Te puede costar la vida Porque la gente No están Pensando igual que tú Y entonces Se te vienen encima ¿No? Y ahí les va Una Una fórmula ¿No? Si quieres cambiar algo Si quieres cambiar algo Que tú consideras Que está Mal Que no estás De acuerdo Con eso Lo puedes cambiar Pero la regla es Rompe Las reglas Adecuadamente No las rompas Por impulso No las rompas Con ira No las rompas Por miedo No, no, no Busca la manera De romper Esa regla Que ya no está Funcionando Pero que todo Todo el mundo No se da cuenta Que no funciona Entonces tú La puedes romper Pero la rompes Adecuadamente Y cuando se dan Las personas Las personas Se dan cuenta Que ya la rompiste Entonces todos Se van a poner De tu lado Porque entonces Ya aceptan Que esa regla No funcionaba Entonces si quieres Cambiar algo Lo puedes hacer Si lo haces Adecuadamente Y para eso Se necesita Inteligencia Eso es muy importante Entonces Finalmente Tu libertad Como decía yo Es el ejercicio De tu autonomía La libertad Es eso El ejercicio De tu autonomía ¿Por qué? Porque Mereces eso Eres un ser humano Que necesita Expresarse Y los demás Deben De escuchar Esa expresión Con respeto No siempre No siempre Ocurre eso ¿No? A veces hay faltas De respeto Y es cuando se pone En orden La violencia ¿No? Pero finalmente Es precisamente Tu libertad Es eso Ahora Tenemos que Darnos cuenta De que Hay Una Eh La vida Humana Depende Sobre todo Cuando somos Niños Pues depende De los adultos Entonces Durante Tu infancia No eres Eh Capaz De ejercer Bien esa libertad Porque no tienes Todavía Un pensamiento Desarrollado No tienes Un cuerpo Desarrollado No tienes Una mente Desarrollada Estás en crecimiento Entonces Los niños Pueden jugar A hacer cosas Que pueden ser Peligrosas Incluso ¿No? Que pueden ser Eh De mucho riesgo Y claro El niño no se da cuenta De eso Porque es divertido Y lo hace Pero está Precisamente Para eso están Los adultos ¿Verdad? Que no siempre están Desafortunadamente Pero la La situación Es precisamente Que el niño Debe estar Al cuidado De un adulto ¿Cuándo va a obtener Su autonomía Y su Su fórmula De ser Autónomo Hasta que cumpla Los 18 Es lo que dice La ley ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy difícil Que una persona Antes de los 18 Tenga la suficiente Experiencia Para de veras Entender En dónde está El riesgo Y dónde está El peligro Necesita El adulto Que le oriente Para evitar El riesgo Y el peligro Ojo con eso ¿Sí? O sea Se necesita Precisamente Del adulto Para que te oriente A que descubras Dónde está El riesgo Y dónde está El peligro Porque un niño Por su falta De madurez Por su falta De experiencia Por su edad Porque no conoce El mundo completo No tiene todavía La precaución Suficiente Para enfrentar El riesgo Y para Enventar El peligro Pues ahí sería Esto precisamente ¿No? No Pues qué bonito Muchas gracias Ahí está Nuestro mapa mental De doctor Javil De esta clase Pues principalmente La libertad De nuestro ser Como ya lo comentaste La autonomía La libertad De nuestro pensamiento La inteligencia ¿Veá? Importantísima Y la orientación Aquí estoy dibujándole Una brújula Abajo de orientación Hijo Ponle Para enfrentar El riesgo Y el peligro Porque eso es Algo fundamental De ahí te puede costar La vida ¿No? Entonces Orientación Para enfrentar El riesgo Y el peligro Ahí está No Ya quedó bien Ya quedó Bien padre Chicos Qué bueno Qué bonita clase Ahorita vamos a ver Qué tal quedaron Sus muñequitos De De la independencia Y muchas gracias Y muchas gracias Doctor Javil Por este recordatorio Tan bonito Pues sí De nuestra libertad ¿Verdad? Y pues vámonos a ver Quién quiere Compartir Cómo quedaron Sus dibujitos De Nuestros cero Muchas gracias Armando Yo de aquí A ver Carlos Venga Pues mira Alcancé Nada más Hacer a Miguel Hidalgo Pero Me quedó Así Yeah Muy bien 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 Chidísimo Mi Carlos Muchas gracias A ver Ahí está Gracias Si gustas Abrir tu micrófono Gracias Porque está Creo que cerrado Sí Aquí está Hice una iglesia Atrás Y ahí está Doña Josefa Bien Muy bien Oye Qué bonito Muchas gracias A ver Lulú Yo veo que ya Se está preparando Igual estás Igual estás en Mute Eh Lulú Por si gustas Ay mira Qué padre Oye Qué bonito Está Lulú Bien Diferente Cada uno Del otro École Bien Felicidades Justamente Lo que queríamos Lograr Perfecto Perfecto Y a ver Ahí está León Ya Ahí está Josefa Perfecto Y Morales Y No hay mucha luz Porque estamos de noche Aquí Pero bueno No se preocupen El otro aquí Es grandote Ah muy bien Mira ese de en medio Te quedó increíble El que tiene su cabellito Hacia atrás Muy bien León Súper chido Y Pepe ¿Pudiste hacer algo? Sí Ah muy bien Josefa la hice Con arco y flecha Al final Ahí Excelente Mira qué bonito Te quedó Ahí va Wow Muy bien Y Elian No sé si esté Si puedas Prender tu cámara Si no luego Nos lo mandas Ahí Al 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 Bueno Pues yo creo que nos lo manda Ahí Al Teléfono Pues Chicos Sean felices Háganse un bonito Día de la Independencia Eh Que viva México Y que viva el Rock and roll Entonces pues yo me despido Mandándoles un Gran 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 Abrazo Este Y pues a disfrutar De nuestra libertad De nuestra independencia De nuestra autonomía Y gracias a todos Por estar aquí una vez más Dibujando en Pijama Training Los quiero muchísimo Gracias Pues no sé si quieran Despedirse con algo No pues agradecerte mucho Gracias Perfecto Pues el próximo domingo Ya comienza oficialmente El otoño Estaremos haciendo Toda una recapitulación De lo que significa Otoño De la etimología De otoño Y de que pasa Cósmicamente En el espacio Cuando justamente Se aproxima Este solsticio Perdón Perdón Te interrumpí Adelante ¿Estás oyendo las campanas? Ay sí Dio la casualidad Que sonaron las campanas Cuando abrí el micrófono Que tengo una iglesia Aquí cerquita De la casa Y me 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 sintió Como que la independencia Cuando tocaron las campanas Para que viniera el pueblo Pero quería Agradecerte Este Abrí el micrófono Para agradecerte Porque siento Que tú Nos has enseñado A tener libertad Con los dibujos O sea Además de Guiarnos Nos guías Pero nos das la libertad De hacer lo que queremos Entonces Bueno Pues de eso se trata El día de hoy De celebrar la independencia Y de nosotros Ser libres Y autónomos Gracias Por eso el dibujo Es terapéutico Justamente por eso El dibujo es terapéutico Entonces No hay que dejar de dibujar Porque finalmente Lo haces en el papel Pero también Lo haces en tu día Al día Muchas gracias Ay Lulú Muchas gracias Vamos a ver si aparecen ahí Están los corazoncitos Del zoom Un abrazote a todos Rosita Nos pedimos que dejen de grabar Por favor Rosita Please stop recording One Two Three Rosita Please stop recording Bye 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 Gracias.